Frases de amor para dedicar a tu novia, novio, crush, etc. ¿Están listos? ¡Empecemos! ¿Para qué estudiar astronomía si te tengo a ti mirándome con esos ojos como dos estrellas todo el día? ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! Eres como un laberinto y quisiera tener la oportunidad de descifrarte. ¿Era de noche en mi vida hasta que apareciste como el sol en un amanecer? ¡Es hermosa! ¿Quieres que estudiamos juntos o me invento algo más para pasar el tiempo contigo? ¡Maravillosa jugada! ¿Tú eres así de linda todos los días del año o es solo las veces que yo te veo? Quisiera ser como el aire, invisible para poder acariciarte todo el tiempo sin que lo notes en cualquier parte de tu cuerpo. Deberías tomar un curso para ser bombero, porque cada vez que estás cerca, enciendes mucho fuego dentro de mí que no puedo controlar. Si amarte es un error, vivo feliz de estar todo el tiempo equivocado. Cuando te conocí, no eras nadie y ahora lo eres todo. Odio los accidentes, excepto cuando pasamos de amigos a esto. Aunque puede que yo no sea nada para ti, tú eres todo para mí. El mayor de mis problemas comenzó cuando pasaste por mi lado, pero también la mayor felicidad. Quiero conducir lejos contigo, quiero tus complicaciones también, quiero tus lunes tristes, quiero todo contigo. Eres la más deliciosa de los caramelos, y yo perdidamente adicto al dulce. ¿Has lanzado algún hechizo sobre mí o hay alguna otra razón por la que no puedo dejar de quererte? La vida es un gran baile, y el mundo es un salón, y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor, y entre toda esa gente nos fuimos a encontrar, pareciéramos predestinados para así bailar. Te quiero por como eres, con tus virtudes, tus defectos, y sin importar lo que sientas por mí, yo solo quiero quererte. Es un poeta, es un poeta. Y hasta aquí el video, dale un sitio y like si te gustó, suscríbete para más contenido de cualquier cosa, y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.